But, 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 todo mundo dice but y es una muy buena palabra, te saca de muchos apuros cuando no se te ocurre otra más, no me malinterpretes, solo que existen otras palabras un poquito, mucho más avanzadas que demuestran pues que tienes un mejor dominio del idioma del inglés, ¿no? Entonces, pues, vamos a aprender hoy una palabra muy parecida a but, pero que no es but. Vamos a ver mejor un ejemplo para que veas de lo que estoy hablando, ¿ok? Jane doesn't have much money, however, she bought a new car last week. Jane no tiene mucho dinero, sin embargo, se compró un coche nuevo la semana pasada. ¿Cómo? Ya viste, o sea, no es que tenga poco dinero por haber comprado un coche nuevo, no, tenía poco dinero, tenía, y ahora tiene mucho menos por haber comprado un coche nuevo, entonces, son ideas opuestas, ¿vale? Para empezar, son ideas opuestas. Fíjate cómo vamos a utilizar however. La primera de ellas es que podemos utilizar esta palabra para el mismo sujeto, Jane, y luego tengo Con she, con she, me refiero a Jane, para no repetir palabras. Repetir palabras, tan frecuentemente, lo único que demuestra es que tu vocabulario, pues, es algo limitado, y tú lo que quieres es, pues, demostrar que sabes mucho, ¿no? Entonces, she, con eso me refiero a Jane, ¿vale? Puedes escribirlo también así, en vez de que sea punto, however, coma, también puede ser coma, however, Jane. Sin embargo, bueno, la verdad es que se prefiere muchas veces el ejemplo anterior, punto, however, coma, pero ambas son correctas, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo con esta palabra, porque hay un detalle adicional a tener en cuenta. Jane doesn't have much money, however, her sister, Mary, is quite rich. Te habrás percatado que aquí utilizamos dos sujetos, Jane y Mary, ¿ok? Bueno, así podemos utilizar también however, con un sujeto o con dos. En este caso, en la segunda oración, however, coma, tiene que ir la coma, her sister, coma, Mary, coma, una vez más, esto sonará medio raro, pero te voy a explicar por qué se usa así, en esta oración, al menos. Her sister es Mary, o sea, su hermana, que se llama Mary, y Mary es, pues, su hermano, o sea, son prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora, se menciona de esta manera, porque yo no conozco que Jane tiene una hermana, y por supuesto tampoco conozco su nombre. However, coma, her sister, ¿cómo se llama su hermana? Mary, ah, entonces tengo que poner otra coma por lo siguiente. Yo puedo quitar Mary, y la oración se sigue entendiendo perfectamente. However, coma, her sister is quite rich. Aquí ya no tengo que usar coma. O al revés, however, coma, Mary is quite rich. ¿Ya viste? Sin coma. Pero, en el primer ejemplo, tenemos que verlo así, porque menciono, uno, her sister, y luego menciono, ¿cómo se llama su hermana? Mary, y luego otra vez la coma, ¿vale? Para poder diferenciar que son la misma persona. Her sister, que se llama Mary. ¿Quién es Mary? Her sister. Espero no haberte confundido mucho con ese último ejemplo, pero si inglés quieres hablar, deberás practicar. Es cuestión de práctica. La práctica hacia el maestro. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que quieren aprender este bello idioma. ¿Ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales? ¿Ya me sigues en Facebook? Gracias.